Darwil Etelier es especialista en medicina interna y tiene 25 años de experiencia en el sector de salud. Desde agosto del 2019 es director subrogante del Hospital de Puerto Natales y desde el lunes seguirá en el cargo como titular tras ganar el concurso de alta dirección pública. Al frente del recinto tiene que enfrentar la emergencia por el coronavirus que en las últimas semanas muestra un aumento importante de casos en última esperanza. Hemos visto que dentro del hospital efectivamente ha habido un aumento de los casos positivos, probablemente también ha habido un alto aumento y ya hace un mes y medio que estamos dando como la alerta de cuidarse, cuidarse, cuidarse porque los casos vinieron aumentando y efectivamente aumentaron los casos y claro, nosotros hemos tenido aumento de la demanda en la urgencia. Nosotros hasta hace un tiempo yo decía que estábamos atendiendo entre 40 y 50 pacientes diarios en la urgencia, pero estamos atendiendo entre 70 y 100. Esto con un alza importante de casos respiratorios que llegan a la urgencia del hospital que pasaron de 5 a la semana a entre 20 y 30. También hay un alza de pacientes internos de COVID-19 y le llama la atención al médico que familiares lleguen a esas condiciones al mismo tiempo, lo que refleja contagios en grupos cercanos. La UTI, que son 5 camas, en general hemos tenido habitualmente con las 5 camas ocupadas, no completamente por casos COVID, pero sí la mayoría por casos COVID. Los últimos días tuvimos una o dos camas libres, pero como nos vimos un poquito apremiados y el Minsal nos dio la alerta de que como usted dice, estas últimas dos semanas venía un aumento brusco de la curva, estamos haciendo tres camas más, estamos instalando tres camas más de UTI. El director cuenta que debido a la emergencia sanitaria tuvieron que suspender todos los permisos y vacaciones del personal hospitalario y que hay serias dificultades para contratar a funcionarios de refuerzo. Pese a todo esto, sobre su gestión en la dirección, enfatiza que desea hacer que cada natalino se sienta seguro de tener una atención de calidad al acudir a ese recinto de salud.